Quiero que imaginen esto, el rostro principal en el Pro Wrestling regresa de una complicada lesión luego de un año para intentar retomar su puesto en la cima del negocio, ganando la gran lucha Royal Rumble por tercera ocasión, record que por cierto hasta el momento no ha sido roto, para entonces desafiar en el pay per view más relevante de todos al hombre que en su ausencia se alzó por lo alto como el nuevo icono de la lucha profesional y que como tal ostenta el invaluable título máximo de la compañía más reconocida a nivel global. Todo esto aderezado con uno de los feudos más intensos y constantemente emocionantes que se hayan buqueado, llevándonos al duelo estelar más anticipado por todos, en lo que se iba a convertir en una velada histórica para el llamado Show the Shows, y que su servidor podría sin problema alguno definir como el crescendo absoluto de este deporte espectáculo, la culminación de años de gloria y un ruidoso producto. Es el punto cumbre de la iteración más recordada en la historia de Wrestlemania, 1 de abril del año 2001. El Reliant Astrodome a capacidad se mantiene al filo de sus asientos tras un duelo aguerrido por el premio más codiciado en la industria. Las dos figuras top en el negocio se miden por el derecho a la inmortalidad en el Show the Shows, The Rock y Stone Cold Steve Austin ya han dado lo mejor de sí y se encuentran abatidos, exhaustos y cubiertos en su propio líquido vital, un choque mítico del cual el mundo estaba atento. Luego de algunos derechazos, el campeón defensor The Rock sorprende revirtiendo a su retador, el héroe local de Texas, para aplicarle con toda la mala fe del mundo su propio finisher, la stunner. Con lo poco de energía que aún mantenía, la roca va por la cobertura y aunque cerca, es únicamente de dos palmadas. Y ahora ambas luminarias yacen en la lona quebrantados y abaratados. Inesperadamente una figura emerge caminando hacia el ring. Se trata de Mr. McMahon, el némesis de la serpiente Cascabel, quien ya había sufrido una humillante derrota ante su hijo Shane horas atrás en el pay-per-view. Ni los comentaristas ni tampoco los espectadores saben realmente la causa de su presencia, pero llega para quedarse en Ringside y observar a detalle esta contienda estelar. The Rock comienza a conectar con algunos buenos derechazos y se impulsa en las cuerdas para solamente caer víctima de un Spinebuster demoledor. Steve Austin va por la cuenta, pero se queda en dos nada más. Y la frustración ya parece estarse apoderando del contendiente número uno. McMahon en Ringside se muestra tenso, atento a todo. Stone Cold manda contra las cuerdas al titular máximo de la WWF y ahora es él quien es revertido quedando perfecto para un Spinebuster clásico de la roca. Y llegaba el momento de ver el movimiento más electrizante en la historia del entretenimiento deportivo. Era el codazo del pueblo que conecta justo donde debía. Podía ser este el final de las aspiraciones de la serpiente cascabel, un enganche de pierna poco ortodoxo y flojo, que es lo mejor que puede hacer la roca tan lastimado, se presenta, pero atrás de él podemos ver a un señor McMahon que no se lo piensa para inexplicablemente interrumpir el pin jalando de la pierna al grandioso. ¿Qué demonios significaba esto? The Rock se percata de lo que acababa de suceder aún con el rostro empapado en su propio líquido vital y mira con incredulidad e ira al hombre que acababa de arruinarle la victoria. Lo persigue al instante y recorre en el ringside hasta volver al cuadrilátero donde Vince se resguarda y Steve Austin aprovecha para de la nada disparar con el finisher de su más grande rival, el Rock Bottom. ¿Acaso con su propia maniobra de firma Stone Cold le iba a arrebatar el oro principal de la compañía La Roca? Pues no. Es un 2.9 más que cercano, pero no es un 3. Vince McMahon asegura estar decepcionado y sorprendido por igual. El Bionic Redneck ya no piensa andarse con más rodeos. Patada al abdomen para el toro de Brahma y va por una stunner, pero se ve contrarrestado y empujado directamente contra Erl Hebner que cae aparatosamente fuera del ring, quedando noqueado en el acto. En el ring, de vuelta, The Rock piensa en levantar a su contrincante para más castigo, pero se lleva un golpe bajo dolorosísimo, por supuesto. Y no hay que olvidar que esta era una lucha sin descalificaciones por órdenes del señor McMahon. Stone Cold, de hecho, lo ve directamente y parece darle instrucciones. ¿Pero qué carajos? McMahon rápidamente va en busca de una silla metálica, aparentemente obedeciendo el mandato de Steve Austin. ¿En serio? ¿Qué estaba pasando? La serpiente cascabel da más órdenes pidiéndole a Vince que se adentre al ring con todo y el objeto foráneo. Esto era una imagen casi imposible de creer, una que podría confundir y hasta dejar aturdido a cualquiera que conociera la historia entre estos dos. Stone Cold levanta a un The Rock maltrecho y entendemos el plan que se estaba gestando entre Vince y Stone Cold. El jefe de la junta directiva conecta con un certero silletazo el rostro de la roca. Viene otra cobertura más y el reinado del grandioso podría acabar y McMahon intenta regresar rápido al árbitro a su posición para que lleve a cabo la cuenta. Uno, dos y no. Ni siquiera eso iba a bastar para ponerle final al reinado del grandioso. Steve Austin ya rebasó los límites de la paciencia. No puede concebir todo lo que su oponente ha podido superar. Lo mira con odio y furia al verlo buscando levantarse e incluso lo saluda con su habitual seña en la cara. Esto seguramente encendió algo en la roca ya que se levanta para aplicar de la nada un rock bottom que deja en jaque a Stone Cold Steve Austin. El último recurso quizá podría resultar en la retención exitosa para el toro de Brahma. No, no aún. Vince McMahon tiene planes diferentes y con todo el descaro del mundo retiene al oficial Earl Hebner impidiendo el conteo. The Rock tiene sus propios planes también y ya se hartó del jefe metiéndolo a la mala al encordado para darle una ráfaga de puñetazos en la esquina. McMahon estaba ya acabado, estaba frito, pero esto fue perfecto para que Steve Austin recuperara el aliento y disparara una paralizadora que trae consigo el estallido del recinto entero. Va por otro pin más en este complicado duelo sin importar los medios. Aquí venía un nuevo campeón para la federación mundial de lucha. No, no, en realidad no, no era así. Aún con todo lo que le han lanzado, The Rock sigue respondiendo. Austin ni siquiera puede empezar a comprender cómo esto era posible. La desesperación se adueña del bionic redneck que le pide a McMahon la silla una vez más. Y oh vaya, oh vaya que no guardó nada volando brevemente, incluso para un silletazo sin protección alguna la cara del campeón. Fue de fotografía y seguramente el mundo entero pudo escucharlo. Llega otro intento más de llevarse la victoria y es fallido. Llega el momento también en que Stone Cold tiene que pensar bien cuál sería el siguiente movimiento a realizar. Mira a un Vince McMahon con una expresión casi maquiavélica en el rostro. El referee se acerca y se lleva un insulto gratis con el dedo de siempre. La silla parece ser el método correcto de acuerdo con Steve Austin. Solo que ahora no es solamente un impacto sobre The Rock, sino múltiples de estos, demasiados quizá. Tanto clavando la parte superior del objeto foráneo como también azotándolo por completo en su anatomía. La paliza es sin misericordia. Stone Cold parece un hombre apoderado por la sed del oro, por el anhelo al premio más valorado de todos. Una cuenta más, uno, dos, y tres, y tres. Lo logró. En serio, ¿cómo le costó? Y vaya que fue una travesía llena de dolor, pero lo había logrado. Solo que, ¿a costo de qué? ¿A costo de qué? Ah, sí, claro, a costo de su alma. Stone Cold Steve Austin recibe el WWF Championship e inmediatamente después se coloca cara a cara con el señor McMahon. Ahora sabemos cuál fue el precio que tuvo que pagar para reconquistar ese campeonato máximo. Quizá esta sea la mejor frase en toda la historia de la lucha profesional. Y como Paul Heyman lo dice, Steve Austin le vendió su alma al diablo para poder ser monarca una vez más. La audiencia simplemente no tiene una reacción clara que pueda definir sus sentimientos en ese preciso instante. Claro, el héroe local había vencido y era el nuevo campeón, pero lo hizo solo al rebajarse con quien era su antítesis, el hombre que ejemplificaba el mal y todo lo que el mismo Stone Cold repudiaba. Stone Cold incluso insulta al público con la seña y les restriega sin remordimiento alguno lo que hizo en la cara, celebrando con Vince McMahon y el cinturón, así como con unas cervezas también. Brindan sobre el caído cuerpo de The Rock a modo de burla y hasta le dejan caer un poco de bebida encima. La serpiente cascabel pone la cereza sobre el pastel cimentando el nuevo panorama impensable para la World Wrestling Federation, golpeando con el cinturón en el rostro al grandioso, dejándolo ya simplemente finalizado, acabado. Y mientras Jim Ross no puede dejar de preguntarse qué demonios estaba pasando y por qué el hombre que él conoció, su mejor amigo, a quien acompañó durante su cirugía de cuello, haría algo como esto. ¿Cómo podría traicionar sus ideales y darle la espalda a... bueno, básicamente al mundo entero? Nadie lo sabía aún, pero la decisión ya estaba hecha. Austin sale junto a Vince McMahon en una imagen casi perturbadora para la afición, y con The Rock intentando recobrar la conciencia, así concluía WrestleMania 17. Definitivamente, como apuntaron los comentaristas JR y Paul Heyman, las cosas jamás iban a ser iguales después de esto. Cuando dije que aquella décima séptima edición del Magno Evento se sintió como el gran clímax o digamos final de temporada de la etapa más exitosa del negocio, es porque así lo fue. No hay otra manera de decirlo. Tras el pay-per-view, el interés por la lucha profesional fue decayendo progresivamente, y claro, espectáculos como WrestleMania, Royal Rumble y determinados momentos como regresos y victorias de campeonato han hecho voltear al mundo brevemente una vez más al pro wrestling. Eso se entiende. Estrellas también como John Cena, Batista, Randy Orton y Edge son reconocidos hasta por gente fuera de la comunidad. Pero, 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 nunca se alcanzó la magnitud vista a finales de los noventas e inicios de los años 2000. Jamás. Stone Cold Steve Austin como heel cobarde a un lado de Mr. McMahon jamás fue bien recibido por la fanaticada. Muchos consideraron que era poco característico para el personaje tan bien establecido que tuvo durante su época de apogeo, mientras que otros en realidad no estaban preparados para buchearlo y repudiarlo. Era el antihéroe más aclamado en la historia del pro wrestling. Y aunque yo soy un firme creyente de que el turn heel sigue siendo uno de los momentos más fantásticos, más gloriosos del sports entertainment o el pro wrestling, como lo quieran decir. Y sí, no solamente lo digo de la WWE, porque es en general el shock de lo sucedido, el escenario, la lucha que lo trajo, el desarrollo, los personajes y sobre todo la legendaria narración, lo hacen genial en mi opinión. Eso sí, pero lo que vino después no lo puedo justificar, no puedo defenderlo. Hubo cosas a destacar, una por aquí y por allá, como la unión entre Stone Cold y Triple H, formando el tag team conocido como Two Men Power Trip, impensable siendo de los más grandes acérrimos rivales. Y el deterioro del personaje de Austin también fue un punto a destacar. Se convirtió en un psicótico obsesionado con no perder nunca el WWF title. Pero sí, en general fue muy difícil que el respetable aceptara el cambio, y para cuando Stone Cold Steve Austin comenzaba a ser visto incuestionablemente como el antagonista en el producto, mucho había sucedido en este mismo y en su carrera que ya le había restado peso y coherencia. Y sí, te estoy viendo a ti, ángulo de la invasión. ¿Y ustedes qué piensan? Aquí hay dos preguntas para esta ocasión. Primera, ¿lo consideran el mejor final o aunque sea uno de los más legendarios en todo el legado de Wrestlemania? Y segunda pregunta, ¿el Turnhill fue tan malo como siempre se ha querido establecer? ¿O los puntos ya mencionados respecto al declive en popularidad del wrestling iban a darse aún así con todo o que no se diera el Turnhill? Espero sus comentarios aquí abajo. De verdad que disfruté mucho hacer este video de uno de los momentos que me pueden generar hasta escalofríos. A pesar de ya haberlo visto una y otra y otra vez, en serio no me canso. No me canso de escuchar ese mítico está dándole la mano a Satanás en persona, se los juro. Así que espero que ustedes también lo hayan pasado bien con este video. Si fue así, ya saben, dejen su like y compártanlo porque me ayudarían demasiado con eso. Suscríbanse para más contenido, activen las notificaciones para no perderse nada nuevo en el canal y síganme en mis redes sociales las cuales van a poder encontrar aquí abajo en la descripción. Les ha hablado MrW y nos vemos, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.